Para Aries, bueno, sí que es una semana de definiciones, pagos, cobros, firmas importantes, en esta semana se pueden concretar, así que, buena noticia, entre el 14 y el 16 en el amor óptimo. Para Tauro, hasta el día 11, silencio, tranquilidad, sobre todo van a estar ocupados de la parte financiera. La parte emocional y afectiva está un poco movilizada, pero todo puede andar mejor. Para Géminis, mucho movimiento, las gestiones, van a haber gestiones rápidas, trámites resueltos, cosas que esperaban y que se van a dar. 14, 15 y 16, digamos que son los días óptimos. Canceriano, semana muy positiva en el plano afectivo, va a haber una semana de definiciones. Bueno, para Leo, la mejor semana del mes. Hay una muy buena expectación planetaria para ustedes, regentes del Sol. Para Virgo, del 11 al 14, óptimo, virginianos, muy bien. Bueno, para el signo de Libra, es una semana de definición afectiva. Para Scorpio, es una semana bastante pareja, algunas novedades en el plano familiar. Para Sagitario, las cosas se van a aclarar, es una semana como para aclarar en el plano laboral. Vamos a ver, para Capricornio, miren, hay como una sensación de desconfianza en el tema de la pareja, organizarse, estos celos que aparecen. Vamos a tratar de pensar que todo está bien. Bien para Capricornio, acuarianos, hasta el día 11, miren, yo les diría que tienen que tratar de organizarse. Yo diría que es una semana clave para los acuarianos. Y para Pisces, días para la limpieza, para la limpieza de lo que digo, de lo que recibo, de lo que pretendo. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!